Emprender de por sí es duro, pero emprender en el exterior, ¿qué tan duro es? Hoy lo revisamos con nuestra invitada, así que acompaña. Emprendedores en el Mundo Digital 554. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, este apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, todo lo que necesitamos cuando queremos lanzar algo, emprender algún nuevo proyecto, ya seamos emprendedores, pymes, un nuevo servicio y pues a través de mucha constancia, perseverancia, análisis de mercado, investigación, planificación, inversión, alianzas estratégicas, que en fin, muchísimas cosas y la conseguimos que sea pues un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Ya saben de esto se trata, este video podcast que sacamos todos los días con calidad, para empoderar, para acompañar en estas facetas, en estas nuevas competencias, incluso en la parte digital para que nuestros negocios tengan buena presencia, ¿no es cierto? Y pues hoy estamos un jueves más, jueves, primer jueves del mes de noviembre, 5 de noviembre del 2020, esperando que pues estén cumpliendo sus objetivos, sus desafíos. Y claro, hoy quiero dedicar el podcast a todos aquellos personas que por A o B circunstancias han tenido que emigrar, estar en otros países de donde nacieron originalmente y que desde ahí han lanzado emprendimientos, están sacando algún producto, bueno, cualquiera que sea este el caso, pues me ha dedicado el podcast, ¿por qué? Porque la invitada de hoy nos va a compartir sus experiencias justamente de emprender, de lanzar algo en una tierra que no es de ella, ya vamos a darle paso. Pero claro, dos noticias más, comentarles que la academia dentro de cateman.com está reinventándose, estamos trabajando muy duro cambiando la parte de imagen visual, generando nuevos contenidos porque va a salir a finales de noviembre. Atención aquí para todos los Black Friday que aprovechan los grandes descuentos, va a salir la academia con un precio sumamente preferencial para todos aquellos que apuesten a este lanzamiento. Vamos a lanzar 18 cursos y van a venir nuevos más, así que estar pendientes desde cómo crear tu página web, cómo trabajar WhatsApp Business, cómo lanzar campañas en Facebook, cómo crear tu ficha de negocios en Google, muchísimo contenido, así que realmente vale la pena estar pendientes de este lanzamiento y sobre todo, como les digo, el lanzamiento va a ser en Black Friday a finales de este mes. Eso por un lado. Por otro lado, también comentarles que se nos quedan pocas plazas para el workshop privado que vamos a lanzar ya desde la próxima semana, en el cual con un grupo de empresarios vamos a ayudarles para que puedan diseñar su estrategia digital personalizada a sus necesidades a través de ocho sesiones y teniendo un networking a través de un grupo de WhatsApp en el cual van a poder preguntarme, hacer seguimiento de todo el diseño de su estrategia, que es vital y viene súper bien, pero súper bien para arrancar el próximo año, que tengamos clarísimo cuáles van a ser los futuros pasos que vamos a dar en nuestro negocio. Y bueno, ahora sí, ya no les canso más. Nuevamente, muy contenta y darle la bienvenida a mi querida Alu, que cuando recién me comentó el nombre, yo no me hacía bolas, digo, ¿cómo es el nombre? Y bueno, ella nos comentará, pero Alu Viloria, ¿cómo estás mi querida Alu? Hola Katia, muchísimas gracias por la invitación. Realmente sí, me dicen Alu, porque realmente mi nombre es Aluet. Y si a algunas personas le cuesta, entonces yo le... No se acortas, no se acortas, Alu es súper fácil. Sí, qué bien, seguro que sí. Mi querida Alu, y esto pues con el cariño debido. Cuéntanos, para aquellas personas que no te conocen, justo hoy ya había dado una pequeña intro. Bueno, ya saben, toda la gente que nos escucha, el podcast se lanza desde acá, desde la mitad del mundo, Quito, Ecuador. Pero Alu no es de aquí. Alu, ¿de dónde eres? Soy venezolana. Genial. Y bueno, ya estás cierto tiempo acá, has hecho de todo, tienes tu carrera profesional también bien desarrollada. Pero claro, no es lo mismo lanzarse o de pronto aplicar su profesión en el lugar donde está, pues con todo, digamos con toda la fortaleza de tener tu casa, tu familia, tus amigos, y salir y migrar a otro país en el cual, pues te enfrentas a muchas situaciones. Compártenos un poquito esa experiencia de salir, de qué tiempo estás afuera y qué es lo que te ha tocado vivir. Y ya, bueno, Katia, eso es sumamente largo. Pero sí, voy a tratar de resumir un poco. Realmente, no es algo para ocultar realmente la crisis en Venezuela. Y creo que tengo cinco años fuera de mi país, pero realmente acá en Ecuador tengo dos y medio, ¿sí? Como tú, si has contado, sí, soy licenciada en comunicación social, digamos, mención en relaciones públicas y mercadeo. Pero no, digamos que no ha sido fácil esa parte de ejercer la carrera. Y digamos que si no consigues empleo, debes crearte uno. Pienso yo que siempre debes buscar la manera de salir, de salir a flote, de buscar tus medios, ¿sí? Sí, el primer país donde emigré fue Trinidad y Tobago. Me fue bien, no te puedo, o sea, yo siempre me comparo con otras personas y digo, no, bueno, realmente sí pude tener algunas oportunidades y todo esto, pero tengo dos niñas y también un esposo. Y digamos que en ciertas cosas dijimos, no, tal vez no es el país donde realmente queremos estar. ¿Y por qué Ecuador? Nuestras costumbres. Mira, realmente, siempre me quise como mantener un poco cerca de casa. Claro, toda mi familia ha migrado. Yo tengo familia de todas partes. Pero digamos que mi papá, mi mamá, mi hermana, esas sí se mantienen en Venezuela. Entonces, digamos que no me quería como alejar tanto de ellos. Y dije, bueno, mira, realmente en Venezuela muchas personas han emprendido. Y digamos que sí hay mucha capacidad y todavía mucha oportunidad, pero súper duro. Y dije, bueno, yo sé que tal vez los países en Sudamérica no están en sus mejores momentos, pero si algún país me da otra oportunidad en el sentido de, digamos, esas partes básicas de seguridad, de economía, yo creo que todo es una cuestión de actitud, ¿sí? Entonces dije, bueno, podemos, yo sí podemos, digamos que salir adelante en otro país, ¿ok? Y bueno, teníamos amigos acá y dijimos, bueno, vamos a probar qué tal Ecuador. Estaba dolarizado. Siempre ha sido un tema... Debe ser también un punto a tomar en cuenta la dolarización, que es la característica ahora hoy por hoy del país. Y que de alguna manera nosotros también nos ha mantenido estables en lo que cabe económicamente por la moneda potente que manejamos, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ese es un factor clave a tomar en cuenta, ¿no? Sí, sí, totalmente. Además que, bueno, nuestras costumbres, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, se parecen bastante y dijimos, bueno, o sea, vamos a probar qué tal. Soy de país, obviamente, caribeño, costa, caliente y dije, no quiero más calor. Ah, sí, tú mismo decidiste no. Claro, acá en Quito, para aquellas personas que no conocen, estamos en las montañas, es frío y es claro, lo opuesto, no es sierra completamente. Entonces, ¿qué tal? Este cambio, pues, fue en base a lo que tú ya has planificado, ¿no? Dijiste, observaste ciertas características y dijiste, bueno, este país cumple las características o los deseos que yo deseo. Sí, sí, o sea, dije, o sea, normalmente, bueno, tengo tanta familia regada en el mundo y una de las cosas muy importantes como migrante, yo digo, mucha gente trata de seguir a su familia a otros lados y no verse dónde se ve ellos personalmente. Entonces, yo tengo muchas familias, por lo menos en Argentina, tengo la mayoría, pero dije, Argentina está pasando por muchos problemas que dije, dentro no se va a ver ahorita, pero en unos años se va a ver afectado. Ahora lo están viviendo. Recién nomás entrevisté, en la entrevista anterior salió Ariel Boe, que es un podcaster argentino y que decía que compra algo, pero a las horas ya cambió el precio, ya subió, justamente por el tema de la devaluación de la moneda, es realmente crítico. Sí, eso sí, o sea, nosotros lo vivimos en Venezuela y yo dije, no, o sea, por seguir a mi familia, o sea, chévere porque ese arraigo que verte con tus primos, con tus tíos, o sea, divino, hermoso, pero ya yo pasé por algo similar, entonces dije, no, yo necesito esa mejor estabilización y pensar mucho en mí y sobre todo en el futuro de mis hijas, que realmente una de las personas, muchos migrantes vemos eso, el futuro de nuestros hijos, ya no nosotros o sí, o sí, digamos, desarrollarte profesionalmente, pero realmente qué va a ser de un futuro. La proyección de tus hijos, claro. Qué interesante todo lo que nos comentas, ¿no? Vamos al tema, sé que estás haciendo muchas cosas hoy por hoy, pero quiero enfocarme en este emprendimiento en el cual, pues, tú eres hasta modelo, tienes tu marca, coméntanos un poquito, ¿qué es esta nueva apuesta que le estás haciendo y cómo te está yendo acá? Ya, bueno, para mi marca, es una marca de lencería, realmente empezamos, bueno, sí busqué la forma de decir, a ver, ¿qué hace falta? ¿Qué me gusta? Porque yo creo que el emprendimiento también es una cuestión de pasiones. ¿Seguro? Porque si no te enamora lo que haces, ya decaes muy rápido, o sea, te cansas, te agotas y dices, hasta aquí. Porque hay que meterle muchísima comida, mucho tiempo, mucho, o sea, esto es vital, esto es parte, y siempre lo hemos hablado, que te apasione, porque puedes dedicarle horas enteras, que estás tratando de que esto salga, y pues, pero estás en lo que te gusta, ¿no es cierto? Así que por ahí, punto a favor de algo. Sí, realmente tienes que buscar algo que te apasione, algo, un valor agregado en el sentido de que, bueno, mi esposo es chef, y en Trinidad y Tobago tuvimos como algo de catering, de chef at home, y nos fue súper, logramos trabajar para embajadas, o sea, súper bien, pero dije, bueno, eso es para, eso es como algo más de él, pero a mí me encantan las ventas, yo, bueno, obviamente trabajo en marketing, y me encantaba esa parte, me encanta la atención al cliente, me encanta poder servir, ayudar, mejorar, o sea, en ese ámbito. Y yo dije, bueno, pero ahora me toca a mí, o sea, ¿qué puedo hacer yo que me gusta a mí? Entonces yo estudié diseño de moda, y dije, bueno, siempre en Venezuela hacía traje de baños, vendía traje de baños, y dije, bueno, no es el lugar para vender traje de baños, entonces también hay que buscar las necesidades, y en qué cosa, y en qué lugar. ¿Qué quieres decir, mi querida, perdóname que te interrumpa, pero es que me parece clave, y esto siempre lo saco a relación, porque es, combinas, ¿no? Lo que te gusta, lo que te apasiona, lo que sabes hacer, porque aparte tuviste, tú expertiste en el tema de conocimientos, aprendiste, pero ligado a qué se necesita, ¿no? Entonces, de pronto hacer ciertos giros, ciertos cambios, de pronto no, baño no, pero la lencería, que entró y ahí dio el calce a que salga el proyecto. Coméntanos entonces un poco, ¿qué tipo de prendas podemos encontrar aquí? ¿Para qué tipo de público podemos acceder a esas prendas? Ya, bueno, mi marca se llama Ilegal. Bien sui generis, ¿no? ¿Cómo? Bien sui generis el nombre, ¿no? Ya de ilegal. Es algo como más, algo un poco irreverente, algo un poco rebelde, en el sentido de que, bueno, no es un misterio para nadie que la sociedad latinoamericana, o hay mucho machismo, ¿no? Así. Y entonces, y sobre todo he visto acá, o sea, así nos dicen, si me han dicho en la calle acá, me dicen, eres de Costa. Por cómo eres, por cómo te vistes, por cómo hablas. Y entonces sí dije, bueno, aquí las mujeres son un poco más recatadas, digamos, bueno, también el clima, no es que te permita. Lo siento mucho, pero sí es una forma como de ser. Y entonces dije, bueno, a mí me encanta, o sea, de verdad me encanta vestir cómoda, pero siempre sentirte bonita. Y yo digo, pero también hay un proceso más allá atrás de verte bien, es sentirte bien y sentirte segura. Es un tema de tocar el autoestima de la mujer y darle ese empoderamiento que realmente todos necesitamos y nos gusta porque podemos ser mamá, bueno, yo soy mamá, soy esposa, soy mamá de casa, y podemos ser todo en uno. Entonces darle ese valor de que tú puedes ser, o sea, lo que sea donde estés, y igual sentirte hermosa, o sea, poder ser todo lo que quieras. Entonces, digamos que eso va un poco más allá porque, bueno, lo que me estabas preguntando y que puedo encontrar, realmente comencé, no tengo mucho con el emprendimiento, son aproximadamente tres meses. Los otros dos meses fueron investigación. Digamos que la pandemia te ayudó mucho en ver qué hacías con mi tiempo. Entonces, bueno, dije, bueno, ¿qué puede hacer falta? ¿Qué me gusta? ¿Qué no? Y dije, bueno, la lencería es un tópico como muy variable. Tú dices, bueno, hoy me quiero ver. O sea, como tú te, lo que tú te pongas, te enaltece o te baja. Había un programa muy... O sea, va muy de la mano con los sentimientos o con el estado de ánimo que se siente la mujer, ¿no? Pero me encanta mucho tu propuesta, es decir, a ver, yo apuesto a que con mis prendas la gente pueda, o las mujeres en este caso, las mujeres se sientan empoderadas en decir, bueno, vamos a romper un poco el mito machista y la mujer que se sienta bonita, que se sienta sensual con su cuerpo, que de hecho, de paso, cuide su figura, cuide su presencia, porque eso le va a llevar. Entonces, esta propuesta de valor realmente me parece muy buena. Y esto, ¿cómo la gente lo ha percibido? ¿Lo ve? ¿Lo valora? ¿Cómo ha sido este tema de transmitir esto que nos estás comentando? Que claro, en una charla, en una entrevista posiblemente suelte, sea, no digamos que fácil, pero más explícito comentarlo. ¿Cómo lo planteas ya al momento de vender, de demostrar ya el producto para justamente proyectar esa propuesta de valor? Ya, mira, algo muy importante que me ha pasado, que uno lo va descubriendo en, digamos, en el tránsito del emprendimiento, es que hay gente que me dice, no, bueno, tú te buscas solo a las mujeres, pero realmente quien me han comprado muchísimo son hombres. ¡Ah, caramba! Y eso dije, y eso yo dije, ¿en serio? ¡Wow! O sea, ¡qué increíble! Lo han tomado súper bien, porque esto, claro, esto yo lo he hablado con amigas, con amigos, casados, solteros, como sea. Y entonces, le parece a los hombres, le parece increíble y hermoso que sus mujeres se vean guapas, se vean hermosas, porque eso, eso lo que hace es darles mayor seguridad, verse arregladas, verse hermosas. Y me han comprado esposos para sus esposas, me dicen, mira, le he encantado, se ven bellas. Y entonces, es como salvaguardar ese matrimonio también, porque esa sensualidad, ese juego, ayuda mucho en una relación. Claro, seguro que sí. Ahora, qué interesante lo que nos comentas, ¿no? Y quién comienza a ser tu cliente final. Tú, de pronto, pensabas que eran las propias mujeres, pero, de pronto, hay un buen nicho de ese mercado que van a ser los hombres, los caballeros que te compren. Genial, qué interesante. Ahora, coméntanos un poquito, ¿cómo manejas el tema de la logística, el tema del inventario? Que también son cosas que hay que cuidarlas muy bien, porque a veces las utilidades o las ganancias que pueda tener la empresa pueden irse si es que te estoqueas mucho. ¿Cómo manejas este tema de los inventarios? Lo hago yo, como emprendedor que dice, no, es que necesitas mucho dinero y muchas cosas. No, realmente, si sabes, o sea, manejar el marketing es indispensable. Y, bueno, en estas partes me han ayudado, por lo menos mi esposa, me ayuda muchísimo en lo que es los envíos y esas cosas, pero todo lo relacionado al stock, de dónde se proveen las cosas, buscar, sí, más que todo, las telas, las formas, todo lo hago yo. Realmente, la gente dice, bueno, es un súper equipo. No, realmente todo soy yo. Es parte de emprender, es uno de los retos, ¿no? Porque los emprendedores, y esto hablamos siempre, los emprendedores por lo general tenemos muchas aristas, ¿no es cierto? Desde la parte de logística, talento humano, marketing, ventas, el tema del diseño, que es en este caso la propuesta, ¿no? Diseñar las telas. Entonces, entiéndame, querida, algo que tú las confeccionas. No, realmente me las confecciono a otras personas. Yo elijo el diseño, hay unas que son importaciones. Bueno, realmente todo, realmente no es hecho acá, que me encantaría, me encantaría porque a mí me encanta apoyar lo local. Claro. Y me encanta estar de la mano de, pero bueno, digamos que todavía no he conseguido esa parte de poder confeccionar acá misma. Alguna fábrica acá. ¿De dónde las importas? Unas son de China, otras son de Colombia. Ya, claro, en Colombia la parte textil está mucho más desarrollada que acá en el Ecuador. Súper mejor, entonces, bueno, hasta me sale más económico confeccionar en Colombia traer que confeccionar acá. Entonces, bueno. Ya, porque hay muchos números, claro. Sí, entonces, bueno, sí he buscado acá y he cotizado y todo esto, pero me sigue saliendo mejor. A veces la gente cree más también en el talento extranjero. Eso es un problema, ¿no? Ya cultural de no creer que de acá mismo se pueden hacer cosas interesantes. Y se pueden hacer cosas maravillosas. Claro, que eso ya va para otro tema. Tú cuando vendes la ensería, dices, es la ensería colombiana. Y tú la gente, ¡guau! Yo le digo, no, pero bueno, acá también puedes hacer lo mismo. Pero bueno, es una apuesta de valores. Es colombiana y la gente dice, tiene como que más aceptación y receptividad para comprar lo que... Tienen ya fama de ser buena tela. Es como tú dices, no, bueno, el algodón, el algodón peruano. Claro, es otro mito, ¿no? Que efectivamente, sí, tienen buen... Igual allá, la industria textil allá en Perú también es muchísimo mejor que la de acá. Bueno, sin desmerecer, acá también habrá sus exponentes muy puestos, pero en general estamos hablando en el sector, ¿no? Mi querida, lo que es interesante, todo lo que nos comenta es realmente súper delicioso. Aprendemos muchísimo de cada emprendimiento, de cada experto que viene acá. Coméntanos, ¿cómo manejas la parte de marketing? ¿Cómo das a conocer? ¿Cuál es el mecanismo de llegar con la prenda? Este, el tema de las fotografías. Aparte que, bueno, es una fortaleza, diría yo, que tú mismo eres la modelo, que tienes un cuerpazo y que, pues, te tomas las fotos y todo. Pero la parte ya de marketing, de cómo llegas, utilizas... Coméntanos un poquito, ¿utilizas las redes sociales? ¿Tienes tu sitio web? ¿Cómo lo manejas? Sí, Katia. La parte de marketing, sí, es manejada con redes sociales. Realmente ahorita no es un mito tampoco que ahorita lo que vende la parte digital. Y a raíz, bueno, de todas estas situaciones que hemos vivido en el mundo entero, digamos que todo lo hemos, digamos, focalizado a la era digital, ¿sí? Entonces, sí, yo me apoyo en mis redes sociales, la mía personal, porque siempre tienes esa parte de humanizar la marca en el sentido de que yo soy la imagen y, bueno, en mis redes sociales soy yo, obviamente, todo lo que manejo soy yo. Y lindo que las personas que me conocen me puedan apoyar. Siempre les digo, miren, así sea un aplauso, así sea unas caritas, un like, te mantiene a seguir, pues. Entonces, sí, tengo muchos amigos que me dicen algo excelente, sí, ¿no? Yo pido mucho, digamos, sí, mucho feedback en el sentido de que les gusta esto, sí, ¿no? Les gustaría que trajera esta prenda. ¿Qué tal con el logo? Me di varios golpes, porque, bueno, no soy diseñadora. Y aprendí, aprendí, gracias YouTube. Aprendí, me he metido en Photoshop, he buscado la manera y, gracias a Dios, creo que una de las cosas muy bonitas en los emprendimientos es alianzas, ¿ok? Claro. Siempre he tenido que buscar alianzas estratégicas para que tú, primero, la gente se enamore tanto como tú de tus productos y puedas convencerlos. O sea, mi producto no lo hice yo sola en el sentido de que, ay, no, yo hago esas fotos, yo hago, no. Realmente son amigos que les debo, yo siempre les digo, les debo un montón, porque realmente atrás de eso va mucho tiempo, dinero, esfuerzo, y mis modelos son mis amigas, que también las adoro, yo les digo muchas gracias, de verdad, o sea, igual el fotógrafo, la que medita, que me ayuda, todos han sido parte, digamos, de ese sueño. Qué maravilla, mi querida, lo súper importante, lo que nos comentas, este, claro, de los diferentes retos que, pues, del diseño gráfico, ¿no lo oís? La investigación, el constante aprendizaje, es parte de una competencia de un emprendedor, ¿no? Y apalancarse en los círculos cercanos, las familias, las amistades, también ayuda muchísimo. Coméntanos, ¿cómo haces con el tema de los envíos? Este, ya, sí como tal, manejas las redes sociales, pero ya el envío, la entrega, ¿cómo lo estás manejando? Mira, realmente el envío, bueno, aquí hay muchas plataformas de envío, gracias a Dios, también me ayudan mucho, tengo grupos que hacen envíos, y realmente también mi esposo me ayuda un montón. Siempre, no es que, ay, mi esposo, va, te envía, no sé qué, no, siempre estamos muy, me gusta esa parte muy corporativa, de, 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 una cosa es, o sea, una cosa es mi relación, otra cosa es mi trabajo, entonces siempre mira a una persona, te va, le envía, te llega a tu casa, o si es una persona que yo conozco, normalmente yo le hago el envío directo, yo voy a su casa, pruébate, o sea, a mí me gusta asesorar mucho, y les digo, mira, este modelo, te traje tres modelos diferentes, este me parece que te va mejor, eh, por lo menos dicen, no, es que tengo que tener, si es operada, no, no, lo tienes que tener operada, si tienes que tener gran cuerpo, mientras tú te sientas segura, mientras tú te sientas bien, si te queda, entonces, sí, casualmente, tengo una amiga ayer que le, que se lo envié a Inbagura, y me dice, me quedaron perfectos, me encantan, ella también, tiene tres hijos, tiene tres hijos, y me dice, me encanta, me lo voy a poner con un jean, me voy a maquillar, y eso es lo que yo quiero lograr en las mujeres, ella es médico, es decir, me voy a arreglar, me voy a ver hermosa, porque voy a hacer una fiesta, y me voy a poner un body de estos para verme espectacular, o sea, eso a mí me llena más que todo, porque yo también he pasado procesos, obviamente, he pasado procesos como mujer, que tú, después del parto, o de tener tus hijos, no te sientes como muy segura, como bonita, entonces, realmente no todo el mundo te dice, ay, te ves hermosa, vamos, vístete, arréglate, siéntete bien, tómate el vino que mereces, ponte la blusa que quieras, si no es, estás gorda, te está pegando, digamos, el hijo, te sientes mal, entonces, eso es un trabajo que, más que es de tu pareja, es tuyo, claro, tu pareja te ayuda muchísimo en eso, o las personas del medio, pero, realmente eres tú, como tú te sientes, claro, claro, entonces, esas cosas, me encantan ver, que otras chicas, se puedan sentir espectaculares, usando la ropa, y sintiéndose como realmente quiero que se sientan. Y con eso nos quedamos, mi querida Lu, con esa propuesta de valor tuya, de empoderar, de apoyar a las mujeres, de que, pues, podemos haber pasado diferentes etapas, en cualquiera, pero que siempre debemos proyectar, sentirnos lindas, sentirnos fuertes, lindas en todo sentido, desde lo espiritual, físico, mental, o sea, debemos entregar mucho a este mundo, de hecho, por eso estamos aquí, ¿no? Mi querida Lu, palabras finales para la gente que nos esté escuchando, y pues, ¿dónde podemos encontrar estas bellas prendas? ¿Qué? Te voy a pedir que me mandes para que ponerlas, den el video, y que mientras estamos hablando, se vean un poco las imágenes. ¿Dónde las podemos encontrar? Bueno, mis redes sociales en Instagram, y en Facebook también, y piso, o underscore, ilegal, underscore, store, ¿sí? Y mi red social, privada, porque tal vez siempre, o sea, todos los posts que tengo, también están ahí, para tal vez, para que sea más fácil de recordar, es medisen.alu, que es más rápido. Sí, ahí tengo todo lo que es, no tengo todo un portafolio, pero sí, normalmente tengo que las personas me indiquen, y yo les voy asesorando, qué talla, con qué te gustaría hablar con él, y entonces ahí le mando, digamos, todo el catálogo de lo que realmente tengo. Genial. Excelente, mi querida Lu, pues, bueno, van a quedar, te voy a pedir que me mandes por WhatsApp los detalles, para ponerles en las notas del programa, los de englases, y que puedan directamente hablar con ellas, y a revisar, y a todas aquellas mujeres, y atención hombres, que quieran verles a sus mujeres muy guapas, pues, hay una propuesta súper válida, en el cual va a empoderar a esa mujer, para que se sienta linda, que se sienta sensual, y pues, que aporte más a este mundo maravilloso. En todo caso, nuevamente, mil gracias, mi querida Lu, por tu tiempo, por compartir tus experiencias, el tema de emprender, que realmente a veces es duro, y que hay que afrontar muchísimas cosas, y a ustedes también, por escuchar el podcast, en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube, por estar ahí, porque sin ustedes del otro lado, esto no existiría. Nos vemos, y nos escuchamos el día de mañana, rematando esta semana, acá en Ecuador, que ha sido muy cortita, pero que vamos a hablar, del segmento de equilibrio emprendedor, que es súper, súper bueno, así que, pues nada, se les quiere mucho, un fuerte abrazo, nos vemos el día de mañana. Chao, Chao. Chao. Chao.